Hola a todos, bienvenidos a Basecamp de Son Martin Outdoors. Yo soy Trevos, yo soy Mark y hoy les venimos a hablar sobre el moji, moji, black diamond, lampara, ay que gato, muy bien eso es, eso no lo practicamos, moji es una lampara muy liviana para camping o para acampar. Para mi me gusta mi tienda de acampar, guindar ahí arriba. Si, porque se puede poner en una mesa, verdad? También. O aquí trae esto que uno jala los dos ganchitos y se puede guindar donde quiera. En el campamento una cordita donde pone cosas, puede guindar ahí, una ramita de un árbol. En donde quiera. Es super, super fácil. Y lo bueno es que, Dima, la batería le dura muchísimo. Usted en el mínimo tiene 4 lumens, hasta el máximo de 100 lumens. Y en 4 lumens? Osea que sería como una candela básicamente? Si, si, si. Tiene 100 horas en el mínimo, o 10 horas en máximo. Y uno, obviamente no es que son 4 o 100 lumens, sino uno ve cuanta luz necesita y entonces tiene un dimmer y se hace otra vez fuerte. Igual que los black diamond, los headlamps, los de cabeza. Entonces es super, super útil. Además, no importa si llueve. Eh, no es contra agua. Resiste. Pero resiste como IPX4. Si, la lluvia, si. No es para me sumergir. Exacto. Lluvia, para la lluvia está bien. Exactamente. Porque igual aquí se llama, que tiene, está todo sellado con empaques. Si, si, si. Y ese es como muy durable, como todo lo que es black diamond está hecho para durar. Claro. Claro. Y el, ¿cuántas baterías? Tres. Triple A's. Tres triple A. Entonces, pero en el Moji hay como tres tipos. Una rosca. Entonces, ahí están las baterías. Es que no tiene baterías este. No, este tiene baterías. Ah, ok. Y, ese es el Moji básico. Después está el Moji. Ah, ya, ya es el Moji. Reloaded. Color. Eso es muy bueno. Que es de Full Spectrum LED. Full Spectrum. Entonces. Eso es como para cambiar el ambiente. Multicolores. Esta blanca normal, que es igual que estas. Exacto. Y, pa, tenemos. Uh. Amarillo. Pero se puede ir cualquier color. Yo creo que sí. Y este va a cambiar o no? A ver, vea. Vea. Vamos a ver. Cuántos botones. Ah, ya está. Ah. Ya. Ah, ya. No. Blanco. Ajá, esto es blanco. Esto. Aquí no parece, pero cambia de colores. Sí, pero ya no puede. Es que a veces nos come la tecnología. Espérate. Ya, ya. Ah, ya. Yo creo que ya sí. No. No. Ah, ahí está. Ya. Ya. Uh. Y va cambiando todos los colores del arco iris. De Spectrum. Bueno, de Spectrum. Sí, Full Spectrum. Sí. Esto está muy, muy lindo. Eh, de verdad, es este con esteroides. Exacto. No con esteroides, con colores. Con colores. Porque al final es la misma. Es de 100. Es de 100. Es igual. 100. Y... hay otro. El... ¿Cuál es este? El Remoji. ¡Wow! Como repollo. Ah, como rechiquen. Rechiquen. Exacto. Entonces, este... Sí, yo no lo vi, Marc. Este es más chiquitito, pero todavía tiene 100 lumens. Es... Es... O sea, ¿se podría decir, Marc? Es recargable, entonces viene con este cable. Es chiquitito, pero matón. Exacto. Ok. Es recargable. Es recargable. ¡Wow! Ah, estoy yendo a la calle. Estoy queriendo. Ahí está. Sí. Ahí está para cargar. Super cool. Y igual, es contra agua y todo. Sí, sí, sí. No, el... El número es igual. Dos metros. El mínimo. Para guindarnos. Exacto. Seis metros de iluminada en el máximo. Y tiene 100 horas en el mínimo y 10 horas en el máximo. Buenísimo. ¿Sabes qué me gusta? Tiene imanes. ¿Qué? Tiene aquí. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Entonces uno lo puede pegar en la puerta del carro. Exacto. Esto está muy, muy... Está cool. Es muy completo. Me encanta. No, no, no. Es súper cool. Tenemos entonces tres. Igual, IPX4. Entonces tenemos tres opciones en el Moji. Ajá. La blanca normal. Blanco normal. Multicolores. Blanca con multicolor. Y, de ahí sí. El Remoji. Remoji es como, eh, súper Moji. Súper Moji. Qué chica que está. Súper chiquitita Moji. Chiquitita, poderosa, sí, funcional. Y vienen muchos, varios colores que quiere. Depende de su ropa de hoy que no quiere. Sí. Esta soy me gusta mucho. Sí, sí. Todavía así es. Me encanta. El Moji de Black Diamond. Ojalá les haya gustado, ¿verdad? Sí. Y si tienen alguna duda o pregunta pueden comentar aquí abajo. Si les gustó denle like, suscríbanse. Sí. Y darle a la campanita. Pueden conseguir. En el stopmountainouders.com. Ahí está. Muchas gracias, Marc. Gracias, bro. Yo me llevo esta. Sí, claro. ¿Puedo? Bueno. Y esta. Y esta. Por ahí. Por ahí. Ojalá. Gracias.